Bueno, estamos acá en el marco del Moodle Mood Global, acá en Barcelona. Mi nombre es Nicolás Farus, soy el Channel Manager de la TAM para Moodle HQ y estoy acá reunido con mis compañeros de región Patricio Carrasco y Carlos Masoria de Mindfree. Bueno, preséntense y vamos a tratar un poquito del trabajo que hacen en la región. Perfecto. Nosotros como Mindfree somos el Moodle Partner de Chile. Actualmente estamos trabajando con distintos clientes en distintos países, en 7 países de Latinoamérica y Estados Unidos también. Tenemos vasta experiencia, llevamos 17 años como empresa. Sí, mucho. Hoy además nos dedicamos y nos focalizamos en un sector de educación superior principalmente, son nuestros clientes. En general, nos focalizamos como trabajo diario a la infraestructura, a que las plataformas siempre estén disponibles, a tener un buen soporte hacia nuestros clientes y eso también nos ayuda a trabajar y aportar con ese trabajo a todos los otros partners de la región, donde también los apoyamos y damos otro tipo de servicios más específicos. Carlos. Soy Carlos Masoria, soy gerente de operaciones de Mindfree, también fundador junto a Patricio y la verdad es que mi rol dentro de Mindfree es lograr resolver los desafíos técnicos que nos presentan cada proyecto. Cada proyecto tiene sus singularidades, sus desafíos y estar ahí a la vanguardia para poder resolver aquellos problemas que otros no han podido resolver. Con ello dar la tranquilidad al cliente es lo que nos motiva del día a día. Porque somos fanáticos de la tecnología, somos fanáticos de la tecnología, pero además una de las cosas que decidimos fue focalizarnos solo en Moodle. Por lo tanto, eso nos ha hecho especializarnos y poder tener un servicio que nos gusta llamar de clase mundial. Bueno, la verdad que de trabajar con ustedes hace dos años y de su vasta experiencia con Moodle, son uno de los mejores partners de la TAM, podemos decirlo así. De hecho, recibieron el premio este año por su trabajo. Y como dijo Carlos, tienen mucha experiencia dentro de la operación y dentro de lo que requiere Moodle. Y ahora vamos a charlar un poquito de algunos de esos casos, ¿no? Vamos a enfocarnos en dos o tres, dos o tres universidades. No sé si, Patricio, querés comentarme un poco por cuál querés empezar. Por cuál comenzar, sí, perfecto. Por cuál comenzamos. Y bueno, contar un poco esos desafíos y esa particularidad que tienen ustedes para la región que es bastante única. Gracias, sí. Hay un caso en México donde hemos trabajado con el Moodle Partners de México y una colaboración entre partners y también a través de Moodle. Eso fue un proyecto, un prototipo interesante donde trabajamos fue entre Moodle, el Moodle Partners de México y nosotros como Moodle Partners de Chile. Es un trabajo conjunto donde desarrollamos una solución para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, que es una de las cinco universidades más grandes de México. Y es un trabajo en el área de infraestructura, disponibilizar toda la parte técnica que justamente Carlos es quien está a cargo. Y el trabajo consistió en disponibilizar una plataforma para más de 100.000 estudiantes con una alta concurrencia en pandemia. Por lo tanto, el uso que tenía esta plataforma era bastante alto. Y el trabajo en conjunto fue la coordinación entre Moodle, el Moodle Partners de México, que apoyan en la parte de soporte directo con los estudiantes, con los profesores y la universidad. Y nosotros, todo el servicio SaaS de Moodle, con el apoyo, hay un corte porque me equivoqué en la última parte. No, no es SaaS el servicio. Es un servicio, no es SaaS. Te complemento algo, Patricio. El proyecto tuvo varios desafíos. Uno es lo que indicaba Patricio, levantar una infraestructura que soportara una universidad de un volumen de sobre 100.000 estudiantes. Eso no es tan común como desafío de los partners en el día a día. Pero tuvimos un segundo desafío. Al ser una universidad grande, el volumen de cursos, el volumen de matrículas, no es manejable de forma manual. Por lo tanto, este cliente lo que quería y el desafío importante fue cómo podemos automatizar Moodle para que sea el sistema académico quien dirija lo que sucede en Moodle. Por lo tanto, hicimos una serie de desarrollos, de integraciones, que lo que permitieron es, de forma automatizada, inyectar toda la oferta académica que ellos programan en Moodle, gestionar todo el proceso de matriculaciones y además poder después extraer calificaciones y otra serie de parámetros que para ellos son relevantes. Perfecto. Además, la UAP tiene la particularidad de que este año celebra el Moodle de México, si no me equivoco, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Exactamente. Y vamos a estar ahí, ustedes van a estar ahí, nuestro partner de México va a estar ahí, seguramente otros partners y Moodle conmigo y seguramente parte del equipo. Así que... Se pronostica que sea el Moodle más grande de la historia. Se va a invitar a mucha gente y sí, México tiene la particularidad de que es muy grande, así que esperamos una muy buena concurrencia. El otro caso, y es un caso que estoy un poquito más relacionado, que vi el caso de estudio y que estuve con ellos, de hecho en Lima, es la César Vallejo, que me van a ayudar con el nombre, porque no me acuerdo el nombre de su proyecto, pero bueno, tiene particularidades técnicas muy especiales. Es un caso que le tengo cariño. Sí, no sé, no sé. ¿Y sabes por qué le tengo cariño? Porque primero fue un caso que llegó en pandemia. Pandemia fue un dos o tres años que si bien de forma personal para todos fue terrible, para las instituciones de educación superior fue más terrible, porque ellos su operación se basaba en que las plataformas funcionaran y no estaban preparados a todos. A mediados de marzo nos dijeron, nos encerramos, nadie lo esperaba y como nadie lo esperaba, muchos no estaban preparados. Hasta ese punto, muchas universidades, ¿qué es lo que hacían? Contrataban lo primero que les ofrecían. Si eso funcionaba, era suficiente para creer que esa operación se podía sustentar y mantener en el tiempo. Cuando empezaron a venir estas masas de estudiantes que ya no iban a la sala de clase, sino que se conectaban a una plataforma, este castillo de naipes que ellos creían que tenían armado, se empezaba a derrumbar. Y ahí es donde César Vallejo, también en un afán de tratar de reducir costos, tomó algunas decisiones que no le salieron bien. Por ejemplo, se cambió de nube y todo colapsó. Entonces, esta universidad llega a nosotros con una urgencia donde nos dicen, llevamos seis semanas cayéndonos todos los días, no podemos mantener la continuidad operativa y el director de tecnología me dice, en cualquier momento a mí me van a pedir la renuncia. Por lo tanto, estoy en una situación de desesperación. Por favor, ayudenos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos como plan? Primero, evaluemos. Aquí se hizo un trabajo más que de solo entusiastas de la tecnología, un trabajo de ingeniería. Entonces, lo que hicimos fue medir. Difícilmente podemos proponer soluciones si no sabemos dónde estamos parados. O sea, la primera etapa, medir. Cuando logramos hacer un diagnóstico, proponer una fase de estabilización. Y cuando el cliente ya respiró, guardó la carta de renuncia al director de tecnología, continuamos con una etapa que es, ok, ya sabes lo que es vivir con un servicio profesional de Moodle, proyectémonos hacia adelante. Entonces, lo que vino al año siguiente fue, profesionalicemos la operación de Moodle y además le dijimos que esto se podía automatizar. O sea, un poco lo que te contábamos con UAP, tratamos de llevarlos a ellos en ese camino de, usted es una universidad grande, para que te hagas una idea, solo el posgrado tiene 60.000 estudiantes. Iba a preguntar qué tamaño tiene la César Vallejo, ya que hablamos de la UAP desde ese lado, desde la César Vallejo. Solo posgrado 60.000. Por lo tanto, esa masividad es algo que a ellos los complica en términos de la operación diaria. Además, amarrado a un esquema comercial que escapa del famoso P por Q de licencia, fue muy atractivo y hasta el día de hoy son los clientes que más anda por el mundo diciendo que Moodle fue quien no los salvó durante la época de Randejo. Estuvimos reunidos en la universidad y fue una muy buena reunión y sé que es un caso de estudio que te apasiona. Y el tercero, hay varios de donde elegir, pero te voy a dejar acá. Hay varios de donde elegir. Hay para elegir, hay algunos que están acá presentes y que lo estuvimos charlando a lo largo de este Moodle Global y que bueno, nos dieron su opinión y también creo que les encantaría estar acá, pero bueno, te dejo esa un poco. Teníamos distintos casos. En general, uno de los que habíamos conversado en otras oportunidades tiene que ver con una universidad en Chile. Al ser el partner de Chile, la mayoría de nuestros clientes están en Chile. Y tiene que ver con la universidad, centro de formación y el IP, porque todo es de Santo Tomás, que es de la Corporación Santo Tomás. Este cliente en particular también ha tenido las automatizaciones necesarias para una universidad de un volumen superior también a los 100.000 estudiantes. Tiene esta particularidad que ha reunido en una sola plataforma tres instituciones de educación superior, que es la universidad, el IP y el Centro de Formación Técnica en un solo lugar. De esta forma, ellos utilizan la plataforma a diario, pero para poder lograr ese funcionamiento tienen que automatizar y tienen que generar procesos y tienen que generar ciclos de vida de curso. Están constantemente solicitando el área de analítica, cómo poder sacar mayor provecho, utilizan bastante las videoconferencias. Finalmente, el uso que le dan a la plataforma hoy día, porque la pandemia era claro, pero hoy día es continuar con cursos en línea, continuar con cursos en línea para sus estudiantes en las distintas ramas de la corporación. Algo en común entre los tres casos, hablamos de volumen grande de estudiantes, volumen grande de concurrencia, pero además mencionaste recién personalizaciones, customizaciones dentro de las herramientas. Recuerdo de la César Vallejo, Proctoring y otros plugins y otros servicios dentro de Moodle que ellos utilizan y eso también requiere operativamente trabajo. Finalmente, hoy día todas las instituciones de educación superior lo que buscan no es solamente el LMS, esto tiene que estar conectado con otros sistemas, tiene que tener mayor funcionalidad, porque el día a día de la docencia, de los profesores, requiere tener mayor funcionalidad. Proctoring, analítica, videoconferencia, antiplagio, accesibilidad, todos son finalmente herramientas que le van dando mayor funcionalidad al LMS y en particular estos clientes de este volumen además necesitan integrarlo con su propio sistema para generar el manejo de este volumen de usuarios. Sí, la personalización del Moodle para las necesidades de cada universidad, además de tener muchos estudiantes, también tienen sus particularidades.